Bueno, seguimos desde el stand de agritotal.com en Apresil 2013. En esta oportunidad estamos con Marcelo Carmona, especialista en fitopatología de la UBA. Marcelo, un congreso con mucha gente, estuviste dando un taller colmado de personas. ¿Con qué evolución estás teniendo? ¿Cómo estás viendo el congreso en sí? Yo pienso que el congreso está muy concurrido, hay muchas sorpresas, hay cosas interesantes que discutir, no solo por la situación política comercial, pero fundamentalmente técnica. Hay muchos avances, hay muchas estrategias nuevas que están por avanzar, y creo que eso atrae a la gente, por eso está tan concurrido. En general uno en los talleres y en lo que es los productores escucha hablar mucho de la planificación, de la nutrición, de las fechas de siembra, pero muchas veces lo que tiene que ver con las enfermedades, nos comportamos como bomberos. Generalmente es apagar un incendio una vez que ya está avanzado, el caso más concreto es el caso de la mancha joderrana. ¿Cómo crees vos que se debería empezar a encarar el tema de, por lo menos, la prevención y la curación de las enfermedades? Bueno, en primer lugar hay que hacer un programa, y especialmente los pilares del manejo integrado. Y esto tiene que ver básicamente con que hay que pensar que no hay una sola táctica para manejar una enfermedad, que no hay que eliminar una enfermedad, no es que hay que erradicar una enfermedad de los cultivos. Lo que hay que saber es conducir, gobernar, es decir, manejar las enfermedades. Y en ese sentido hay una serie de pilares que lamentablemente no se cumplen. El manejo integrado de enfermedades no es llevado a cabo, y entonces es un punto central de discusión del por qué no se cumple. Pero primero hagamos un recuento de lo que significa manejo integrado de enfermedades, y esto tiene que ver que incluye tácticas como variedad resistentes o tolerantes, rotación de cultivos, tratamiento y uso de semillas sanas. Por supuesto, nutrición, fertilización, y estos son los nuevos avances que están viniendo, porque la nutrición siempre fue vista desde el potencial de rendimiento, o cómo puede expresar el genotipo de rendimiento, pero nunca fue vista de cómo puede compensar o complementar el manejo de enfermedades. Y por último, los fungicidas, que forman parte del manejo integrado. Forman parte, pero deben ser respetados a través del umbral de daño económico. Y como bien vos decís, el umbral de daño económico no es respetado porque muchas veces se llega tarde, el monitoreo no se hace, mucha superficie, hay desesperación, ansiedad por tomar una decisión, y siempre se llega tarde. Entonces yo creo que este es el aspecto más importante de la discusión. ¿Por qué se llega tarde? Probablemente porque falta un programa, una planificación, una organización. Además hay que formar recursos humanos cada vez más fuertes en manejo integrado. Y tenemos muchas generaciones, últimas generaciones, muy fortificadas en decisiones pragmáticas o recetarias, y que es necesario romper ese pensamiento convergente e ir hacia un pensamiento divergente, en el sentido de que existen otras alternativas de manejo que no se están usando y que podrían ser incorporadas. Bien, Marcelo, en algunos talleres que estuvimos también se tocaba el tema de la sanidad de las enfermedades desde un punto de vista de que mucha gente salía a monitorear, pero el problema estaba en la identificación de la enfermedad y por eso se generaban tratamientos erróneos que después penalizaban mucho rendimiento. ¿Cómo crees que se puede subsanar esto? Bueno, yo creo que en relación al diagnóstico, en enfermedad se ha avanzado mucho. Hay pocos errores. Yo creo que el principal inconveniente del almidrante es que se llegan tarde. Usan bajas dosis o no usan las moléculas correctas. Ellos son los principales problemas que hay de manejo de enfermedades. El diagnóstico hasta ahora saben hacerlo y generalmente lo hacen tarde. Falta monitoreo. No usan las moléculas correctas, no usan las dosis correctas, no entran en el momento oportuno. Y ese es el punto más clave. Bien, un tema con el tema del maíz. El maíz, hoy el maíz tardío ha ganado mucho terreno, muchas veces gracias a la tecnología contra los lepidópteros. ¿Cómo juegan las enfermedades metiendo un maíz en un otoño profundo? Ciertamente hoy hay un contraste entre lo que podría ser un maíz temprano normal con lo que es un maíz tardío. En general en los maíces tempranos hay una tendencia a tener menor enfermedad, en general, pero depende de la región. Tenemos mucha más presencia de roya común en maíz tempranos, en cambio en maíces tardíos tenemos mucho más, por situaciones de clima, por situaciones de temperatura más alta y probablemente más lluvia, situaciones de mayor crecimiento de lo que es el tizón. Más allá de las pudriciones radiculares de raíz y tallo y de espiga, que también el maíz tardío puede ser mucho más importante. Entonces, de acuerdo a la ubicación, este advenimiento del maíz tardío es maravilloso para manejar fechas de siembra, para manejar híbridos, pero también tienen que pensar que el monitoreo de maíz debe ser imprescindible y más bajo este escenario. Bien, Marcelo. Muchos climatólogos hablan de una primavera probablemente húmeda como la del año pasado. En ese sentido, ¿qué enfermedades creés que habría que tener más puesto el ojo teniendo en cuenta esas condiciones? Si hay lluvia, el crecimiento es de las manchas, siempre. Lo fue el año pasado con 200, 300 milímetros, entre octubre y septiembre, que fue una locura de mancha amarilla, la aparición súbita de la ramularia que destrozó todo el cultivo de cebada, el garbanzo con la rabia, etcétera. Si hay lluvia, es igual a mancha. Por lo tanto, si se establecen las condiciones de lluvia en términos normales, como un año neutro, entonces va a haber crecimiento de mancha. Pero ojo, no hay que descuidar la roya, porque en una situación neutra a más baja, también hay crecimiento de roya. En cuanto al fusarium, el trigo, la cosecha de la campaña pasada, nos encontramos con problemas en el sector eléctrico, mucha presencia de fusarium. ¿Cómo podríamos trabajar si se volvieran a dar estas condiciones para tratar de prevenirlo? Y es lo mismo que antes que estuvimos discutiendo. Si uno sabe que el año va a ser lluvioso, el septiembre de octubre va a caer mucha lluvia y las condiciones de humedad van a ser muy altas, evidentemente tiene que estar preparado para hacer una planificación y prevención del caso de la fusarium. Hay que entender dos cosas. El fusarium no es fácil controlar. Se puede controlar hasta un 30 o un 40. Es decir que va a haber pérdida seguro. Pero es preferible no tener pérdida del 100 o menos posibilidad de que sea contaminada con micotoxina. Y el segundo punto es que existen pronósticos climáticos. Por ejemplo, el Instituto de Clima y Agua del Intercastelar tiene modelos y pronósticos donde se puede ingresar y chequear cómo está su zona a futuro. Si se está rojo o en color amarillo, uno puede proceder a la aplicación de fungicida con más certidumbre. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. No, al contrario, gracias. Gracias.